ya hola gente vamos a jugar un con este hace mucho tiempo que no juego con el surf and tour obviamente surf and tour con beach bro que buena combinación auto playero se ve muy muy bien el auto playero su combinación playera mucha playa ya vamos con el torneo mañana sale el gran corsa vladimir la vladimir rm combinación playera se ve bonito el auto es muy bonita este auto por acá para 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 ganar yo creo que me voy por lo normal dos hijos y por lo normal no sé si hay que premio están dando en tu caso no sé que premio están dando en todo caso que premio estarán dando a 200 gemas ok ok están dando 200 gemas ya están dando 200 gemas no está mal 200 gemas no está nada mal y por qué saltó tanto el auto no no agarré nada como puede fallar eso todos se van todos se van por el mismo lado siempre como son botas tienen un record un recorrido predeterminado siempre vamos necesito pasarlo no pero justo con el rayo ahora me manejan el auto y ahora se recupera el movimiento no pero la habilidad de porque ahora pasa todo lo malo big bot la habilidad big bot es muy molestosa de las habilidades más molestosas que he visto además el cipo va en primer lugar ahora ya no pero no tengo nada para acelerar este auto es muy bonito combinación verániga ese está bueno no 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 a ver creo una miniatura ahí una miniatura verániga me gusta me gusta y gana siu va a conectar otra playa más paradigmas suélteme ahora ahora no justo, 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 justo ahora big bot dame algo bueno no, no, no tuve todo el tiempo para no, no, no uy, casi casi pierdo pero por qué estoy jugando tan mal qué onda qué está pasando que estoy jugando tan mal no no, pero justo pam, 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 pam esta no la gano imposible ganarla honestamente ahora no es para nada posible ganar esta carrera el doble necesito todo lo del doble y ahora lo único que necesito era el policer quería el policer más que el nido no, llegó primero con el red dos hot wheels compitiendo mano a mano dos hot wheels compitiendo mano a mano el auto pisa es horrible ese auto para girar es rápido eso sí es rápido pero es malo para girar el auto pam, 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 pam ahora suelta lo ideal lo ideal un 360 ya no había nada que hacer por ahí dame protección sí yo creo que el intocable debería demorarse eso que se demoró encargar un poquito más un poquito más como digamos que la versión normal si se demora 100 segundos un ejemplo si se demora 100 segundos que se demore 70 el 70% no el 100% porque se demora demasiado llega a ser estresante que el intocable se demore tanto en encargar llega a ser a veces inútil en potenciador en momentos un verano en la nieve como vacaciones de verano y ese tan oscuro que está el tanque tan oscuro necesito el policial necesito la mejor habilidad del juego la visión vamos 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 hasta ahora voy bien avanza no sé a quién atacaron justo justo me salvé de eso este auto es rápido no es de los lentos no pero déjame no 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 pero que no todo último momento no cuarto lugar horrible todo por un golpe al final un solo golpe al final arruinó todo un solo golpecito arruinó todo pero bueno doble para mí no 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 pero si los botaste a todos no te caigas ya más encima gasté el nitro antes de que me reiniciaran un mal inicio un mal inicio un mal inicio un mal inicio yo aunque deje de acelerar o frenar trate de frenar no freno hasta ahora este ha sido el peor intento que he tenido pero prefiero tener un mal mal inicio y ganar a tener un buen inicio y perder al final honestamente no pero ¿por qué? tengo que equivocarme tanto odio equivocarme con cosas tan sencillas me salvé justo al último segundo quiero esta esta etapa hay que pasársela sin chocar con la blade mil para sacar evento de oro y ganar más encima no solo chocar no solo no chocar ganar no chocar con ningún auto estoy loco esa misión a mi me gustó wow el monstruo me ha llego super rápido me ha Mr. Capita sin problema andando porque justo soy cruzado no pero esa manía de que ahora ahora el tipo con que no me pegue a mi vamos vamos el peor invento de la loco la encuentro tan innecesaria pero porque no era necesario no era para nada necesario a ver que me vas a dar ya el policial me sirve pero el tiki es odioso ya por lo menos gané pero el tiki es odioso no se pueden esquivar es que no no te da reacción no te da un sonido además si te está atacando 2 a 2 centímetros de distancia que se puede hacer solo recibió el ataque no hay nada que se puede hacer acá freno para que agarre ese poder y después lo agarro así yo me teletransporto quería teletransportarme pero que me lo robó como se llama este Mr. Happy dame eso bueno son dos potenciadores buenos al inicio no no iba a chocar bueno esos dos potenciadores buenos me van a volver a salir así que no se cuando pero me van a salir pronto ahí ya me salió uno y después viene la velocidad supersónica necesito tomar un amarillo para que me vengan los propulsores no hay amarillo si acá no eso no eso eso amarillo con eso estoy listo y listo ya por lo menos algo algo cuando voy a obtener un torno una copa wow falta mucho imposible voy en sexto lugar el primero cuánto tiene 41 bueno ahí veré si consigo superar ese tiempo así que nos veremos en otro video adiós gente chau chau adiós chau chau adiós chau 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 chau